Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí un lunes más en Project Zero, el juego que acabará conmigo, con los nervios que llevo. Y bueno, nos quedamos aquí justo cuando nos pasamos lo de la puerta del talismán y ya no llegamos, o sea, llegué a salir un poco pero no llegamos a salir del todo. Y bueno, pues nada, allá vamos, a pasar miedo. Vamos a ver... por aquí. La habitación de las velas, quedó un mal rollete que pagué. Y a ver, pues... esta puerta... nos vamos para afuera. Esta era la puerta del talismán, que estaba allí el papelito pegado en la puerta, si os acordáis. Y la sangre en el suelo... hay algo... y me vibra el mando. Claro que sí. No... lloros de beber, no. Otro talismán. Esta foto se ve en otro lugar. Es una rueda de un molino o algo así. El talismán que mantiene sellada la puerta me produce una sensación misteriosa. Y se oía llorar a un bebé. No me gusta. ¿Puedo andar? Sí. Ahí hay algo más. ¿Qué es lo que intentas decirme? Que huyas, que huyas. Estoy seguro de que es que huyas. Vale, parecen partes de un cuaderno. Líneas del cuaderno negro. 13 de septiembre a las 3 de la tarde. Tomoe empeora por momentos. No deja de temblar y siguen murmurando las mismas palabras una y otra vez. No sé si lo que le pasa es algo sobrenatural... o no. Lo no, o sea, o no. En cualquier caso, creo que lo mejor es que nos vayamos cuanto antes. Sí, Tomoe se encuentra muy mal. Ni siquiera puede moverse. Supongo que tendré que buscar yo solo la forma de salir de aquí. Incluso si esperamos a que nos ayuden, dudo que nadie venga a buscarnos. Vamos a hacer una foto allá. Que la puerta se veía... Totalismán y... Buah. Muñecas. Muñecas y niños llorando. O sea... Me da más miedo esto que un tío con una motosierra. Ahora... This... No, no, no. Cinta 2, vale, vamos a escucharla. 11 de septiembre, 8 y 16 de la tarde. Hemos buscado por toda la mansión, pero seguimos sin encontrar a Koji. Aunque es cierto que esta mansión es enorme. La verdad es que ya deberíamos haberla encontrado. Se habrá marchado ya, yo me habría ido. Desde que hicimos las fotos ayer, no para de hablar de más hogas o algo así. Vale, bueno, Koji ha palmao. Estoy seguro de que Koji ha palmao. Vamos a ver. Aquí hay un monumento de piedra, tal vez sea una especie de lápida. Vamos a ver. Esto parece... La puerta está firmemente cerrada. El emblema seguramente abre la puerta, pero está roto. Sí, es como el otro. Pero... Bueno, primero vamos por aquí. Sabía que encontraría algo. Mujer dolorida. Eso no me gusta, porque cada vez que sale eso, luego hay susto. Vale, ahí hay algo. Vale. O sea, ahora lo estoy pasando realmente mal, ¿eh? Buah. Lo que se veía en aquella puerta. La rueda de molino. No, 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 no. Ahí hay una cinta. No te agaches. Ni se te ocurra. Me voy a tener que agachar, ¿verdad? Está claro. Si no, no me dan eso. Soga... Pero no tiene nada. ¿Qué? Es la tía de los mil brazos. Es la tía de los mil brazos. Ala, adiós. ¿Me la ha visto? ¿Qué? ¿Qué? Hay una cinta en mis pies. Antes de nada, vamos a escucharla. De verdad, estoy... Bah. 12 de septiembre, a las 9 de la mañana. He encontrado a Koji. Su cuerpo se parecía al encontrado en la aldea de las montañas. No tenía la cabeza ni las extremidades. Qué bien. No puedo creer lo que está sucediendo. No. Ya. No. La verdad. No. 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 Si, osea, ya lo que queda es bañarte, te bañas ahí y ya está. Para atrás se baja, osea, es... ¿Ahí? ¡Ah, aquí! La alhambra del jardín de la foto está encendida. Para este objeto. El espejo de piedra. No sé para qué sirve lo del espejo. Pero bueno, ahí sabemos que hay uno. La farola del jardín no está encendida. Vale. Ahora he encontrado algún mechero o algo, me imagino. Así que nos vamos. Al encontrar la rueda... Voy a hacer una foto aquí. Aunque sea una foto artística, porque yo... No sé. A lo mejor la puerta... No, pero debería haberlo puesto ya. Osea, debería haber salido como se rompía. Cerezo lleno de ramas, sin embargo, no le quedan hojas. Cerezo en flor estaría chulo. Pero claro. Me imagino que en su día, hasta que la liaron... Estaría chulo. Osea, la cosa está clara. Yo a Japón ya no puedo ir después de esto. Vale. Por ahí la... Lo de las muñecas. Lo de las muñecas. Te imagino que sí. El chin... Chinese... Hasta un poco más arriba de las narices. Buah. Qué... Tensión. La lápida. Mujer arrastrada Es que sabía que tendría que hacer la foto a esto Y ahora se ha roto Y podemos entrar en la otra puerta Le voy pillando ya un pelín el tranquillo Al juego Lo que pasa es que no sabía exactamente Claro, como solo se puede hacer la foto Desde un ángulo exacto Que es desde donde ves el fantasma Realmente Hace poco me instalé en Instagram Y en el móvil Y desde que juego este juego Veo las fotos de otra manera O sea, la tensión que llevo con esto Es interesante Tensión glutear Adiós al talismán Ha desaparecido la fuerza que me ha tenido cerrada la puerta Vale, pues nada Nos metemos para adentro Mujer dando vueltas Kiri, Kiri Hostia, que mal rollo El pelo de la muñeca es tan largo Que no se le ve la cara Vale, ahí había algo No Ahí, ahí, vale Es que me cambiaba el control Hay varios trozos de papel en el estante Forman parte del cuaderno rojo El de la chica 12 de septiembre 1.45 de la tarde Mi sexto sentido me dice que aquí hay niños jugando No consigo verles Pero no hacen más que llamarme ¿Juan al atrapar al demonio? ¿O tal vez al escondite? Puede que sean los niños de aquella foto ¿Qué foto? 12 de septiembre 4.30 de la tarde En aquella sala había cabezas humanas A montones Las cortó el patriarca de la familia Himuro Todas intentaban decirme algo Nunca debía haber venido Debería haber confiado en mi sexto sentido ¿Qué hacemos aquí dentro? El hermano está muerto ¿Huye? ¿Va a haber algún niño por aquí? Hay muñecas Muchas muñecas Sobre alfombra roja Sí ¿Qué? ¿Es un niño? Niño espectador Tío, muñecas No Ah, ah Ah Next way Next way Next way Yeah Porque no me ha dejado No me ha dejado hacer la foto Ah, vale, que si chilla no me deja Buah, pues me va a matar No me, no me, espérenme Vale, objetos Si me puedo curar así Eh, vale Eh Vale, una, dos Y vamos, está ahí en medio No quiero jugar Niño, no quiero jugar contigo Vale, ya está Una sonrisita, niño Nada, no ha dejado nada Pues nada, no vamos para la otra puerta Dejamos detrás ya las muñecas Las narices Y nos vamos para el otro lado Uff No Suéltame ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene la cabeza para atrás? Me quedan diez fotos Estoy muertísimo O sea Gasto demasiadas fotos No sé qué ha sido eso Este juego va a acabar conmigo Sí, sí, adiós talismán Vamos a entrar Vamos a ver qué hay El novelista El novelista Un mechero Detrás queda un poquito Dentro queda un poquito de aceite Detrás está grabado Jota Takamine Vale Cuerno negro 14 de septiembre A las 10 de la mañana La mujer a la que Tomoe Llamó Kiri Es justo igual Que las descripciones De la doncella del santuario De la soga de las leyendas También hay un gran parecido Entre la forma En que murieron Tomoe y Yogata Con las muertes que se describen En la tradición popular ¿Qué hacéis aquí dentro? Entonces esa mujer Es la doncella del santuario De la soga, ¿no? Tal vez Tal vez Signifiquen algo así Mujer en la esquina No sé para qué estoy haciendo Estas fotos Realmente Líneas del cuaderno rojo El espejo se está rompiendo Bam Un espejo roto Gente en el suelo Por toda la mansión Tanta gente Toda esa gente De que huyen Y al final Con esas miradas De desesperación En sus rostros Algo viene por aquí Desde lo más profundo De la mansión Un frío Es la cosa más fría Que he sentido jamás Ya no sé Si es un sueño O realidad Vale Tengo un mechero Antes de nada Voy a volver Si me dejan Parece que me siento Un poco mejor Cuando estoy aquí fuera O sea Es lo mismo Pero parece como que Puedo respirar Que por cierto Voy a ver Si en la cámara Puedo Película cargada Voy a cargar la del tipo 37 Vale Hace retroceder Los fantasmas Ralentiza Vale Pues Haré eso Y ya dejamos Cerrada esta parte Que estoy Ahora mismo Cagadete Cagadete Si No sé para qué Pero Vamos a hacerlo Que puede salir mal Grabado negro La pera con un carácter extraño Grabado La parte posterior Tiene un saliente Vale La he cogido ¿No? Creo que es Será para la puerta Creo que es lo primero Que hemos encontrado De Para la puerta Agua Me ponía Que restablecía Esta vez La energía Completamente Vale No Pero lo que Si queremos usar Es la medicina De hierbas Pues nada Nos vamos Por aquella Por aquella puerta Ahora Para ya No 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 Más niños No Por favor O sea Sacar payasos Pero no saquen niños Es que de verdad lo paso fatal con los niños O sea Hay pocas cosas que den más miedo Que un niño No sé de dónde viene este miedo irracional Hacia los niños Pero Vamos a subir Debería ir por abajo seguro Para que vea algo brillante Hay Notas de la investigación La leyenda de los espejos sagrados Los espejos de los cinco dioses Vale A ver Los espejos sagrados guardados en cinco santuarios De la región Se conocen como los espejos de los cinco dioses Cuenta la leyenda que Antes de abandonar esta tierra Cinco dioses crearon los espejos Con el fin de proteger la aldea Algunas leyendas Estoy como para leer hoy Mencionan otro espejo Según la historia Los cinco espejos se utilizaron conjuntamente En un ritual para orientar un enorme desastre Lo que no se sabe es si se trataba o no Del infortunio Seguro que sí Se desconoce si el ritual antes mencionado Está relacionado en modo alguno Con el que realizó la familia Himuro Aunque hay una correlación en cuanto a los espejos No obstante No se ha confirmado No se ha confirmado La verdadera existencia del legendario espejo sagrado Un espejo entero Y no se sabe En qué se basa la leyenda No puedo abrirla Vale No importa Nos vamos para el otro lado Bueno, hemos conseguido una piedra Es Una puerta pequeñica Parece un artículo de prensa muy antiguo Vale, a ver La niña que fue encontrada Tres días después de su misteriosa desaparición Ha sido adoptada El señor Hinasaki Un buen amigo de Ryozo Munakata También desaparecido Adoptará a la niña Los padres de la niña Siguen desaparecidos Incluso después de su regreso Por lo que la policía buscaba Un hogar de acogida O una familia adoptiva La niña no recuerda nada Desde que desapareció Y los otros tres niños Siguen en paradero desconocido Hay una pequeña puerta Pero está cerrada con clavos No puedo abrirla Vale, pues nos vamos para abajo Una pequeña puerta Por donde caben un niño Pero no cabemos nosotros Así que ¿Para qué no puedo venir? Mierda los espejos Vale, vamos a ver Hay algo rojo Una pasarela Ahí brilla algo Vale Sí, kiki, kiki Medicina de hierbas Había algo rojo aquí Y vibra el mando Así que Estaba clarísimo Pero... Pero... ¡No! Agüena... No... ¡No! 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 Buah No va a matar No, pero déjame hacer foto Dios Es para el corazón Estos bichos no tienen corazón Es para el corazón Una cinta roja Vamos a escucharla Desde que vimos a esa niña He tenido muchas visiones extrañas Todos los fantasmas de la mansión Me gritan y aullan No creo que me dejen salir Nunca de esta mansión No sé cuánto tiempo más Me mantendré cuerda De todos modos Dejo esta cinta Si alguien la escucha Por favor Contadme lo que me ha sucedido Todavía espero Que esto solo sea un sueño Vamos a seguir por adelante A ver si podemos guardar Vale, ahí hay otra Bueno, ahora Después de habernos cargado este fantasma Supongo que ahora podremos Líneas del cuaderno rojo Hay una niñita con un kimono blanco Que no deja de suplicarme No consigo concentrarme Su voz resuena en mi cabeza sin cesar Pero ¿Qué quiere que haga por ella? Ya ni siquiera puedo Escapar de esta mansión Roto Cinco partes El espejo Dile al señor Takamine ¿Cómo acabar con la maldición? Vale Parece que faltan trozos Así que Venga Otra vez La elegida Doncella y purifica Vale, bueno Vamos a volver para atrás A guardar Si me dejan Claro Lo sé Va a volver a aparecer otro O sea ¿Dónde podía guardar? No recuerdo ahora En teoría Por aquí Como no se oye ningún ruido Deberíamos estar seguros Vale Si vamos a meternos en la casa Todo lo de las velas Vale, vale Si que sin gustar un pelo a esta habitación Me gusta algo más O me disgusta algo menos Que la de las muñecas Pero bueno Vale Vamos a guardar Y vamos a dejarlo por aquí Ha sido Ha sido chungo este momento ¿Eh? Buah Bueno Vamos a volver a la partida Pero bueno Lo dejamos por aquí Ya sabéis Like favoritos Comentarios Abajo Aunque sea por mi Débil corazoncito Que cualquier día de estos Me salta Y nada Ya sabéis La semana que viene Habrá más Project Zero Este capítulo Se nos ha ido un poco más largo De la media hora Creo Pero bueno También tenía que Quería acabarme de pasar eso Hemos conseguido la piedra Cosa importante Y Que seguramente Vamos a probarla Pero seguramente Se pueda Me cago en En todo Voy a volver a guardar Por el simple hecho De que no quiero Volver a llevarme ese susto Me cago en Bueno Lo vamos a dejar En esta pantalla Y así seguro Que no me asusto más Que nada Que eso ha sido todo La semana que viene Más Project Zero Like favoritos Comentarios Nos podéis seguir En Facebook Y en Twitter En Twitter Somos Arroba RetroStreamers En Facebook Facebook.com Barra RetroStreamers Y nada Mi corazoncito Os dice adiós Va Me está yendo ahora mismo El corazón A mil O sea A mil He gastado otra foto Tontamente Pero bueno Yo que sé Al final Tendremos que simplemente Correr de los fantasmas Porque no voy a poder matarlos Estoy por hacerme un Instagram De este juego Simplemente Y subir las fotos De los fantasmas Y no lo sé No lo sé O sea Ahora mismo Estoy muy nervioso Que nada Eso ha sido todo Like favoritos Comentarios Un abrazo Sed felices Que el reto os acompañe Todas las cosas Que digo normalmente Que ahora mismo No puedo Ni sé qué decir Hasta el lunes Que viene Lo sé Tendremos que Estás